La guerra es el fenómeno histórico más trágico en la vida de los pueblos y las sociedades. La guerra nos muestra la injusticia, la crueldad, el sufrimiento y el endurecimiento de la alma humana. Pero también la guerra hace ver a los combatientes, a sus familias y a la generación de su tiempo la nostalgia por lo simple, lo cotidiano, lo que no se valora en tiempos de paz. El soldado reza y pide a Dios, y daría cualquier cosa por estar nuevamente en su terruño, con la madre, con la esposa, la novia, la hermana, los hijos, la tierra, su tierra. La guerra es el fenómeno histórico más trágico en la vida de los pueblos y las sociedades. La guerra es el fenómeno histórico más trágico. La guerra es el fenómeno histórico más trágico. Carmela, hoy fueron ejecutados dos camaradas nuestros. Yo estuve en el pelotón de fusilamiento. Mi teniente nos dijo que eran traidores a la patria. ¿Traidores por qué? ¿Por ser arrancados del campo y traídos a este infierno? Carlos Alfredo Flores San Ginés, marzo de 1935. Nuestro gobierno no ha previsto las calamidades que habrían de sobrevenir como consecuencia de la guerra, no obstante que la patria en aquel momento tenía un relativo bienestar. No estaba en condiciones de dilucidar su pleito territorial militarmente. ¿Por qué ese afán de pisar fuerte en el Chaco y llevar al país a un desastre? Manuel Marzana, comandante en la defensa del Fortín Boquerón. Han pasado 80 años del inicio de la guerra del Chaco, contienda bélica que involucró a dos países sudamericanos, Bolivia y el Paraguay. Ha sido el enfrentamiento más grande en lo militar que ha soportado Bolivia en toda su historia y su última guerra internacional hasta la fecha. Hoy, cuando apenas quedan menos de la centena de excombatientes con más de 96 años en estos dos países, y las memorias y relatos de los participantes ya nos escuchan, dando paso así a los análisis fríos y objetivos de los historiadores, nos hacemos varias preguntas. ¿Por qué se inició la guerra del Chaco? ¿Cuáles eran los objetivos en esta guerra? ¿Por qué dos países hermanos se enfrentaron en tan terrible guerra? ¿Qué otros países estuvieron detrás buscando favorecer sus intereses? Y tal vez la más importante, ¿quién realmente ganó la guerra del Chaco? Y es en este punto en los que nos damos cuenta de que no conocemos más que los hechos básicos de semejante episodio en esta historia. Seguramente el ciudadano boliviano promedio conoce más sobre los antecedentes, la guerra y las consecuencias funestas de la guerra del Pacífico contra Chile de la década del 80 del siglo XIX. Pero en lo que respecta a la guerra del Chaco, aún no están claros los hechos y por lo tanto lo que se enseña desde las escuelas y los colegios de Bolivia, en su mayoría, no responden a un estudio objetivo y sobre todo responsable. Los profesores en escuelas y colegios creen hasta el día de hoy que con mostrar a los alumnos el famoso mapa de Bolivia con las pérdidas territoriales, ya han cumplido con la rutina del derrotismo, diciéndoles a las nuevas generaciones que, en la guerra del Chaco, también nos han ganado y este es el territorio que hemos perdido. Bolivia es uno de los países que más reformas educativas ha tenido en el cono sur, pero continúa con los mismos desaciertos en lo referente al estudio de la historia boliviana. Pareciera que los bolivianos estamos acostumbrados y cómodos con el sentimiento de la autoflagelación y el derrotismo. Es lamentable que todavía sigamos utilizando este mapa, este mapa que no solamente es equivocado, sino que además nos causa un tremendo problema psicológico y una transformación negativa, yo diría que hasta perversa, de la mentalidad de las bolivinas y de los bolivianos. El mapa fue construido en base a suposiciones en parte y en otros casos inclusive debido a estrategias diplomáticas que debió asumir Bolivia en sus negociaciones con otros países. Pero al final nos quedamos con un mapa demasiado grande en el cual obviamente el desarrollo boliviano no se reflejaba y donde cada vez que tenemos un conflicto internacional, una guerra o una negociación, vemos cómo este mapa se va partiendo siempre en detrimento de Bolivia. Bolivia tuvo desde su fundación y hasta la fecha más de 10 guerras internacionales con victorias y derrotas y no sólo tres, como el ciudadano boliviano promedio conoce, según las encuestas y sondeos de opinión en todo el país. Según mi análisis son 13 guerras las que ha peleado Bolivia, lo que convierte a Bolivia en el país que más guerras ha peleado en todo el continente. ¿Cuáles son? La guerra de independencia, la invasión de Brasil a chiquitos, la primera invasión de Gamarra que se da en el marco de la guerra Gran Colombo-Peruana, la guerra de confederación o de restauración del orden en el Perú, la guerra contra la Argentina mientras la confederación perú-boliviana está en vigor, la guerra de restauración del Perú que es la que destruye la confederación perú-boliviana, la segunda invasión de Gamarra a Bolivia que es la guerra entre Bolivia y Perú entre 1841 y 1842, después está la guerra del Pacífico, la primera guerra del Pacífico en la que Bolivia, Chile, Perú y Ecuador pelean en contra de España. La segunda guerra del Pacífico, la que nosotros llamamos la guerra del Pacífico, por la cual perdemos nuestro acceso soberano a las costas del Océano Pacífico. Después tenemos la guerra del Acre, de la guerra del Acre tenemos que pasar hasta la guerra de la guerra del Chaco, la segunda guerra mundial y la guerra de guerrillas de Ñancabo. Es interesante ver en tantos años, tantas décadas, que hasta ahora el famoso mapa boliviano de perdas territoriales sigue minando la autoestima de los bolivianos, de los educandos, de los jóvenes en los colegios. Yo pienso que a estas alturas del tiempo y los años de la evaluación de esta forma negativa de ver nuestra historia, nuestro pasado, también lo correcto, lo lógico sería a la par de este mapa de pérdidas territoriales, de este mapa donde muestra desmembramientos territoriales de Bolivia en su historia, también debería tener, colocarse un mapa con obtenciones territoriales que son desconocidas, no se las conoce porque los bolivianos de alguna forma nos hemos preocupado más de mostrar derrotas, mostrar frustraciones, mostrar pérdidas y no así los aciertos que como sociedad, como Estado, como país hemos tenido. Bolivia, después de la guerra del Pacífico, sostuvo dos guerras internacionales más, la guerra del Acre entre 1899 a 1903 y la guerra del Chaco, donde toda la sociedad boliviana en todas sus capas, clases sociales, razas y etnias participaron bajo una sola bandera. Primero que en los programas educativos no se ha plasmado lo que era la guerra del Chaco como tal, solamente se conocían los acontecimientos de la guerra del Pacífico, muy poco de la guerra del Acre y muy poco de la guerra del Chaco. En este último tiempo en realidad hay textos que se han sugerido, pero que tampoco tienen un contenido realmente profundo que nos permita conocer o que permita al estudiante conocer cuál ha sido el desarrollo primero cronológico de la guerra del Chaco y segunda también conocer cuáles han sido los elementos diplomáticos, los elementos, las causas económicas, otro tipo de categorías que podríamos colocar a la guerra del Chaco y que es necesario justamente una discusión profunda. La guerra del Chaco fue la contienda bélica donde se experimentó con nuevas armas como los morteros, lanzallamas, ametralladoras y tanques. En la guerra del Chaco se produjo por primera vez en Sudamérica un combate aéreo. En la guerra del Chaco murieron 50 mil bolivianos. Este dato según el gran historiador Roberto Querejasu. Aunque nuevas investigaciones salidas a la luz justamente del estudio de la documentación de los archivos históricos del Estado Mayor muestran que no pasaron de los 32 mil. Los motivos inmediatos del chispazo que encendió el polvorín que era, esto está ya en la historiografía tradicional boliviana nuestra, fue la toma del fortín paraguayo en la laguna que nosotros llamábamos Chuquisaca y que los paraguayos llamaban Piteantuta. Esta es la versión oficial que todos conocemos ciertamente, ¿no es cierto? Pero esto tiene unas consecuencias, unas causas muchísimo más largas que simplemente este hecho fortuito, ¿no es cierto? Esto es simplemente la chispa que enciende. Todo esto comienza muchísimo antes, comienza prácticamente a la altura de la guerra del Pacífico cuando Bolivia se ve obligada a buscar una salida que ya no tenía en el Pacífico, se ve obligada a salir una salida al mar por el río Paraguay. Empieza a explorar hacia ese lado y es durante los 50 años que transcurren entre 1879 y 1932 que se crea una fricción y una especie de guerra fría de 50 años con el Paraguay. Durante este larguísimo periodo se intentan muchísimas fórmulas de solución, se trazan nuevas fronteras, se firman tratados que no son ratificados por los respectivos parlamentos y al final, cuando realmente ya no queda otra solución, se han agotado todas las soluciones políticas posibles, estalla la guerra con este incidente militar en una laguna que está en medio del Chaco. Es interesante notar, sin embargo, aquí me gustaría acotar una cosa que creo que es nueva, en los archivos de la Cancillería o más bien del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania encontré un documento donde dice que la laguna habría sido descubierta por un aviador alemán de apellido Schrott, quien además habría sido condecorado por el gobierno boliviano por haber hecho este descubrimiento, que después se le atribuía al mayor Jorge Jordán junto con el mayor Óscar Moscoso, que es quien efectivamente ocupa la laguna. En este documental veremos datos y episodios poco conocidos de la guerra del Chaco. Conoceremos que en realidad la guerra del Chaco no solo duró tres años como actualmente creemos, sino seis años. No podemos solamente resumir la guerra del Chaco a los tres años de combates y batallas, sino a los otros tres en los juegos de negociaciones diplomáticas que se dieron desde el año 35 hasta 1938. Por eso yo digo y sostengo que la guerra del Chaco no duró tres años como se maneja en la historiografía actual, sino duró seis años, tres años, de 32, de 1932 a 1935 en el campo de batalla y de 1935 a 1938 en las negociaciones y juegos estratégicos que tanto la diplomacia boliviana y la diplomacia paraguaya hicieron. El teórico, filósofo y tratadista militar alemán Karl von Clausewitz decía lo siguiente, el fenómeno de la guerra no solo se circunscribe al hecho armado como tal, sino también al político, el de conseguir los mejores resultados en las negociaciones. Por eso es que la guerra del Chaco duró seis años, tres años en el campo de batalla y otros tres en las negociaciones y juegos geoestratégicos y diplomáticos que de igual forma trabajaron Bolivia y el Paraguay, incluso con movilizaciones subrepticias y amenazas de reiniciar nuevamente la guerra. Es importante establecer que la historia de la guerra del Chaco, como casi en todos los episodios bolivianos, ha sido presa también de los inventores de las leyendas negras, que se han encargado de crear irresponsablemente héroes y por supuesto también villanos. Las distintas corrientes bolivianas de la postguerra se dedicaron a establecer en el imaginario colectivo y sobre todo en la de los propios excombatientes que fue un error de la diplomacia boliviana y en especial de don Tomás Manuel Elío, el haber promovido el cese al fuego el 14 de junio de 1935, cuando circulaban versiones como, el ejército boliviano estaba con fuerza e ímpetu para seguir avanzando, o algunas versiones aún más aventuradas como, que el ejército boliviano estaba a las puertas de Asunción. Pero ahora, ocho décadas después y gracias a los documentos del archivo del Estado Mayor, podemos establecer que si bien el ejército paraguayo estaba totalmente agotado, el ejército boliviano también estaba llegando a su límite, pues la gran batalla de Villamontes se había encargado de desgastar a los dos ejércitos. En uno de sus documentos aclaratorios, el historiador militar, general Juan Lechín Suárez, se refería a este aspecto. Después de la batalla de Villamontes y un mes antes del cese al fuego, el ejército boliviano estaba cometiendo una serie de errores infantiles. El 28 de mayo, o sea, 17 días antes del cese al fuego, todo un regimiento compuesto de 497 efectivos, fue capturado con todo y armamento, y un saldo de 94 muertos. Estos hechos nos hacen ver a la luz del tiempo que fue oportuno y sobre todo responsable el trabajo diplomático del doctor Tomás Manuel Elío. Continuar diciendo hoy que, fue la diplomacia la que perdió la guerra de Chaco, slogan que circuló por varias décadas, es una irresponsable leyenda negra. Héroes no fueron solamente los que estuvieron en los campos de batalla. Héroes fueron también los que con sus decisiones, y en este caso, las diplomáticas, evitaron un crecimiento mayor de muertos y heridos. A 80 años de esta guerra, es necesario hacer algunas reflexiones en el tema historiográfico, para no continuar en errores propios del proceso de asimilación y aceptación de nuestra historia. La historiografía y relatos Definitivamente, los aportes narrativos que han realizado los excombatientes de Bolivia y el Paraguay, se han constituido en un tesoro de información en la crónica de las experiencias vividas durante la guerra de Chaco, pues fueron los actores del conflicto en el campo de batalla y retaguardia. Pero también estos relatos no son definitivos, pues ellos han tenido una visión parcial, tanto positiva como negativa del conflicto. En esto se aplica el popular y viejo refrán que dice, El que mucho se acerca para ver el árbol, no puede ver el bosque. En relación a los relatos, las memorias de nuestros excombatientes bolivianos y me imagino también los paraguayos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, se ha enfatizado mucho en el sufrimiento personal. Y es importante para el relato y la crónica de esas experiencias vividas. Pero también hay que tomar este viejo y popular refrán que dice, El que mucho se acerca al árbol no puede ver el bosque. Esto es importante mencionar, porque si bien en nuestros relatos, en casi el 70% de la producción literaria, historiográfica, son más memorias de prisioneros, memorias personales, pero que de ninguna forma pueden mostrar lo que realmente pasó en todo el análisis, en todo el concepto y el conflicto de la guerra del Chaco. Para hablar ya con propiedad sobre lo que se ganó, sobre lo que se logró, lo que se perdió, las consecuencias en los mapas, en el tema de los recursos que estaban en juego también ya en la última fase de la guerra, es necesario ver la documentación. Entonces sí, los relatos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos que participaron en la guerra del Chaco son importantes, pero ellos no muestran así una idea global cabal de lo que en realidad fue la guerra del Chaco. Y esto es cierto, porque recién ahora, en el siglo XXI, podemos tal vez con mayor objetividad, gracias ya a la documentación que se encuentra ordenada, que se encuentra a disposición de los investigadores, de los poderíamos sacar una real conclusión de lo que fue en cifras, de lo que fue en número y en pérdida o obtenciones de kilómetros de las consecuencias de la guerra del Chaco. Todas las investigaciones que he hecho esta última temporada respecto a la participación de las petroleras, basándome un poco en el trabajo de Rafael Archondo, he comprobado muchas de las hipótesis que Rafa postulaba. En primer lugar, la Standard Oil, para ser una empresa que estaba incentivando el estallido de la guerra, el año 1931 empieza a parar sus trabajos de exploración petrolera y hay un memorándum interno de la Standard Oil de Bolivia, su casa matriz en New Jersey, en la cual señala que el petróleo boliviano está embotellado y que la única utilidad que puede tener es reserva futuro. Entonces, ante esta posibilidad, yo no creo que la Standard Oil hubiese asusado una guerra por un territorio en el que ya sabía que el petróleo no era extraíble en el corto plazo y que no iba a tener mucho retorno a una inversión que pudiera hacerse en armar o en asusar a un gobierno para atacar a otro. El tema de las petroleras y la injerencia de las petroleras en el estallido o en el financiamiento de la guerra del Chaco es un mito. Y es un mito porque no tiene ningún sustento de ningún tipo, ni documental, ni fáctico. Diciembre de 1932. El Paraguay se desangraba sin fortuna en el intento de capturar Fortín Saavedra. Los gabinetes de Salamanca caían uno tras otro como fichas de dominó, fruto de la agitación popular y el descontento. Pero la inestabilidad política en la paz contrastaba con el flujo de refuerzos que el ejército boliviano lograba enviar con enorme sacrificio hasta la zona de combate. En todo caso, ambos países contendientes mostraban gran fatiga por la lucha. Y eso que las cosas recién comenzaban a ponerse serias. A mí no me cabe ninguna duda de que fue Bolivia la que comenzó la guerra del Chaco. Fue el mayor Oscar Moscoso que invadió, tomó las posiciones paraguayas en la laguna llamada Chuquisaca, H3, Piteantuta. Y que posteriormente esto se tradujo en una mentira al presidente de Bolivia porque se le había informado al presidente de Bolivia que se habían retomado unas posiciones bolivianas y que el presidente boliviano Salamanca en base a esta mentira que le habían dado a los militares, ordena la retoma de las posiciones que él suponía bolivianas. Entonces esto simplemente una vez más es una mentira, es un ataque al Paraguay una vez más. No de parte del presidente Salamanca, ciertamente. En el caso de Salamanca, que es una figura trágica, ¿no es cierto? Salamanca mientras fue opositor fue un ferviente partidario de la guerra. Desde el año 28 cuando ocurre el incidente de Fortín Vanguardia, él se anticipa y dice cuál sería su estrategia para la guerra del Chaco y de hecho en el 28 él ya tiene la estrategia que va a utilizar en el año 32. Sin embargo, cuando Salamanca llega al gobierno en 1931, marzo, y ve el estado de las finanzas y el estado del ejército boliviano, se da cuenta de que no estaba en ninguna situación ni en posición de seguir adelante o de llevar a cabo o de iniciar una guerra y más bien instruye al ejército boliviano que evite todo tipo de roce, de encuentro, de escaramuza con los paraguayos en el Chaco. Jaime Medina Selly Resini, chukizaqueño, soldado perteneciente al destacamento 110 que saldría de la ciudad de Oruro rumbo al Chaco en diciembre de 1934, escribiría Adiós Oruro del alma, linda ciudad de mis sueños, ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. A la Virgen del Socavón le ofrezco mi sufrimiento y a vos negrita querida, te ofrezco mi corazón. Hay un fenómeno interesante en relación a la música, ahí debo reconocer la participación de Luis Lloza, que fue violinista de la Orquesta Sinfónica de Oruro el año 32 y que se presentó de manera voluntaria para los contingentes que partían al Chaco. Lamentablemente Luis Lloza murió el año 33 y la Orquesta Sinfónica cambia su manera de realizarle un homenaje, porque en realidad toda la cartilla de música que ofrecían en ese tiempo era música completamente extranjera. Pero llama la atención que músicos como él, que mueren en la guerra del Chaco, hay otros músicos anónimos que con el charango, la quena, desde que salen de la estación de trenes del ferrocarril van entonando yarebís, huayños, cuecas, que se van improvisando letras y que esta misma música en realidad es la que queda en las trincheras. Y es justamente ahí Jaime Medina Sely que él compone, escribe esta famosa cueca, Adiós Oruro del alma, y que en los andenes del ferrocarril se ven tonando con los charangos, con las quenas, despidiendo a toda la gente y que es parte en realidad de la característica del orureño. Esta cueca hasta ahora se la puede cantar, se la puede escuchar, pero la connotación de la guerra del Chaco es muy fuerte, es muy profunda, y cuando se la entona, se la canta, en realidad nos cala hasta los huesos, porque en realidad nos transporta a ese periodo tan dramático, tan fuerte, como ha sido justamente el periodo de la guerra del Chaco. Querida mamita, anoche junto a mis camaradas estuve cantando acompañado por la guitarra de un camarada. Fue hermoso encontrar a compatriotas de todas las partes de nuestro país, inclusive a las de las tribus del oriente, que jamás había visto. Es muy alentador ver a todos nuestros compatriotas, sin excepción, usar nuestro uniforme. Mamita Alicia, espero estar a tu lado muy pronto, igual que a mis queridos alumnos del colegio. Seguro que cuando regrese a Oruro, ya no los reconoceré. Espero que ellos no tengan que venir al Chaco. No dejo cada noche de agradecer a la mamita del socavón por concederme un día más de vida, y tú tampoco dejes de rezar. Te extraño mucho, Madrecita Bendita, tu hijo, Froilán. Froilán Ramos moriría en Alihuatá, dos semanas después de escribir esta carta, el 13 de marzo de 1933. Yo creo que la guerra del Chaco era inevitable. Bolivia hizo todo lo posible, especialmente durante el siglo XIX y la primera década del siglo XX, para que la guerra no sucediese. Bolivia envió al Paraguay una docena de misiones diplomáticas para tratar de resolver este conflicto por la vía pacífica, lo que no se puede observar en el Paraguay. Durante la historia diplomática que antecede a la guerra del Chaco, solamente vemos dos misiones diplomáticas paraguayas que vienen a Bolivia para tratar este tema, y ninguna de las dos misiones tiene la capacidad de poder tomar decisiones. Es decir, no son enviados plenipotenciarios. Como hizo siempre Bolivia, enviar al Paraguay enviados plenipotenciarios con capacidad de tomar la decisión. ¿Qué decisión? Resolver pacíficamente y no ir a la guerra. Los cinco elementos del arte de la guerra son el camino, el clima, el terreno, el líder y la disciplina. Cualquier general ha oído hablar de estos cinco elementos. Los que lo conocen, ganan. Los que los ignoran, pierden. Sun Tzu de El Arte de la Guerra Las cifras y estadísticas En la actualidad, existen alrededor de mil libros de autores bolivianos, paraguayos, sudamericanos, norteamericanos y europeos referidos a la guerra del Chaco, que hoy por hoy conforman un grandioso aporte historiográfico. Sobre todo para las nuevas generaciones de investigadores y escritores que tocan y tocarán a su tiempo este tema. Sin embargo, y es necesario mencionar que sólo una quinta parte de esta producción ha sido realizada desde los archivos, hemerotecas y repositorios de Bolivia y el Paraguay. Como ejemplo, debemos mencionar el tema concerniente al número de bajas en lo comparativo de las estadísticas. Hay periodos en realidad de la historia de Bolivia en la cual después de la guerra del Chaco o durante la guerra del Chaco han salido publicaciones sobre el tema de la guerra, que era un tema muy, muy, muy usual. Entonces, a partir de eso la gente iba adquiriendo los libros. Esto fue suspendido en la década del 40, donde los libros empezaron a dejar de publicarse para luego volver a presentarse a partir de la década del 60, muy poco en la década del 50. Y eso porque en realidad los beneméritos, los excombatientes, empezaban a escribir justamente en los últimos albores de su vida. Y esto provocó justamente de que se hayan escrito estos últimos libros hasta los años 70. Muy pocos en las últimas décadas, porque precisamente han sido estos excombatientes que han sobrepasado la edad octogenaria para poder plasmar justamente estos recuerdos de guerra. Lamentablemente, como han quedado muy pocos, tampoco han sido de un uso muy cotidiano en la gente, en los estudiosos, para poder conocer al respecto. Los que conocían más eran la generación del 30, del 40, del 50, que ya lamentablemente ya no están. Entonces es necesario volver a actualizar estos libros otra vez para poder presentarlos nuevamente a una sociedad, a un grupo de personas, que en este caso deben ser estudiantes, que puedan comprender nuevamente lo que es la guerra de Chaco. Hasta la fecha, se ha manejado el número de bajas en el ejército boliviano con cierto grado de inexactitud. Parece ser que esto viene desde la publicación de los trabajos de Roberto Querejasu, excombatiente, escritor y considerado uno de los más importantes historiadores de la guerra del Chaco. Sin embargo, es posible que don Roberto Querejasu haya dejado escapar este pequeño y a la vez gran detalle, cuando se refiere en las estadísticas al sensible número de bajas dentro del ejército boliviano en campaña. Roberto Querejasu publicaría estos datos. Yo tuve la oportunidad de ver años atrás en la ciudad de Cochabamba uno de los primeros manuscritos de Mazamaclay. Y Roberto Querejasu mencionaba en ese manuscrito 50.000 bajas, pero hablando de bajas en términos generales. Bajas son los mutilados de guerra, los desaparecidos y los muertos. Tenemos 11.000 inválidos de la guerra de Chaco. Entonces, 11.000 más 39.000 nos acercan a las 50.000 cruces o 50.000 bajas de las que hablaba Querejasu. Querejasu hace una primera tirada experimental de su libro un poco casera, el año 1960 aproximadamente. La hace llegar solamente a sus allegados. Y en esa primera edición artesanal se mencionaba 50.000 bajas. Cuando ya se asocia con los amigos del libro, y es en la primera edición comercial del libro, aparentemente los correctores de estilo y los editores consideraron que era más impresionante hablar de 50.000 cruces o 50.000 muertos. Y esa es la cifra que finalmente queda reflejada en el libro. Y que Querejasu nunca se preocupó de refutar o de corregir. Es lógico que cuando Querejasu publicó su libro, Masamaclay, todavía no estaba completo y ordenado el archivo de expedientes de la época de la guerra del Chaco. Sería recién desde la década de los 80s del siglo XX que se terminaría la totalidad del archivo del departamento primero del Estado Mayor. Único recinto en todo el país donde se encuentra la totalidad de la documentación de la guerra del Chaco, como movilizados, hombres en el frente, hombres en retaguardia, jefes, oficiales, ascensos, prisioneros heridos, evacuados, desaparecidos y, por supuesto, muertos. En algún momento de la década de los años 40, estas cifras referidas a las Bajas fueron alteradas o simplemente se confundieron a número de muertos. Esto posiblemente voluntaria o involuntariamente. Bajas se refiere en su totalidad a muertos, heridos y desaparecidos. Por lo tanto, el eslogan de las famosas 50.000 cruces o los 50.000 caídos se convirtió en una tremenda cifra comparativamente con los movilizados y fue un duro golpe para las nuevas generaciones en lo referente al balance pesimista del costo en vidas humanas. Decíamos anteriormente que el archivo del Departamento I de Estado Mayor debe ser considerado como un santuario, si vale el término, para los investigadores e historiadores que investigan la guerra del Chaco en estadísticas. Gracias a la investigación del general e historiador militar Juan Lechín Suárez, entre 1960 a 1970, en el mencionado archivo se llega a la conclusión que Bolivia tuvo. Bolivia, 32.000 muertos, 11.000 heridos, 2.000 desaparecidos, 20.000 prisioneros. Esta primera revisión sería corroborada casi 20 años después por otro historiador militar, el general Luis Fernando Sánchez, el cual arroja las siguientes cifras. Bolivia, 31.600 muertos, 11.000 heridos, 2.000 desaparecidos, 20.000 prisioneros. Como se aprecia, es casi el mismo número, con algunos documentos aclaratorios que llegaron al archivo en los últimos años. Por lo tanto, establecemos en este documental, y gracias a la documentación, que durante la guerra del Chaco, el número de muertos no sobrepasó a los 32.000 hombres del ejército boliviano. Llegamos a esta conclusión, no con el afán de buscar el autoconsuelo y la minimización de las cifras, sino el de establecer a 80 años después de la guerra, los reales números para las frías estadísticas. Un detalle importante que debemos recalcar es que no existían como tales o como profesionales comunicadores sociales o periodistas. Entonces, simplemente eran gente que les gustaba escribir, o los famosos escribanos. La redacción que ellos practicaban se basaba más en comentarios. Por ejemplo, hoy en día nosotros estamos acostumbrados a agarrar el periódico, ver el titular y nos vamos al primer párrafo. En el primer párrafo vas a encontrar el qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. Entonces, ahí se te ha resumido toda la noticia para que luego ya te vayas ubicando y qué pasó después. Pero, en los periódicos de los 30, inclusive de los 40 hasta los 50, se manejaba la noticia desde otro ámbito de la redacción periodística. Lo que hacía el redactor, ¿qué era? Agarraba la... iba al lugar de los hechos, seguramente escribía en su libreta y la publicaba, primero, con los comentarios. Comentarios, comentarios. Y en los pauteos, en el cuerpo final, decían, se involucraba en el hecho noticioso. Segundo, el diario, Última Hora y La Razón, cuando sacaban una noticia importante referente a lo... Por ejemplo, en la guerra del Chaco y los famosos comunicados de prensa o de propaganda, lo que decían era, por ejemplo, La Razón, se tomó boquerón a grandes titulares. Se eliminó a todo un regimiento de cadetes. Y cualquiera que leyera el periódico diría, la nota debe ser bastante. Entonces, me voy a informar más. No, simplemente eran grandes titulares para un párrafo de noticias. Entonces, o en otras palabras, teníamos titulares magistrales para unas 20 o 30 líneas de la noticia. Y luego, en lo demás, se ubicaban de otros acontecimientos, de otros sucesos, etcétera, etcétera. Entonces, no existía un manual rígido de redacción periodística. Eso es lo que llama la atención bastante. Entonces, solamente los redactores y los editores de prensa de esa época más se ocupaban en titular. O sea, como decimos los periodistas, encabecear, pre-titular. Y no tanto en hacer una redacción noticiosa del hecho. Tenemos que tomar en cuenta que Radio Imane precisamente nace para contradistar la propaganda del Paraguay. Y no nos olvidemos que, en realidad, la propaganda del Paraguay la manejaban los medios argentinos. Y Argentina era una potencia en la época. No solamente continental, sino mundial. Entonces, todos se informaban por radios argentinos. Para contradistar este sistema propagandístico en favor del Paraguay, se crea Radio Imane y Radio Imane tenía una potencia que salía del continente. Entonces, esa era la figura inicial de crear Radio Imane. En la época de Radio Imane, durante la guerra y después de la guerra, ha tenido gente de muchos de nombre. Pese a que muchos periodistas estaban también en la trinchera. No nos olvidemos, por ejemplo, de periodistas orureños, paseños, cochevaminos que fueron a cubrir el conflicto mismo, que sirvieron muchos en la inteligencia y como soldados. La Argentina jugó sus propias cartas en la guerra del Chaco. Y evidentemente, el presidente Justo tenía una inclinación muy favorable hacia Paraguay y una cierta antipatía hacia Bolivia. ¿Esto en qué se reflejó? Pero básicamente la Argentina le proveyó de proyectiles de infantería y artillería al Paraguay durante casi toda la guerra, excepto los últimos nueve meses, en los cuales hubo un cambio de gobierno en la Argentina y el nuevo presidente cortó esa vía de suministro de pertrechos hacia el Paraguay. Pero, por otro lado, a comenzada la guerra, Paraguay estaba muy urgida de ametralladoras. Tenía en inventarios 32 ametralladoras Colt que había comprado unos años antes y unas cuantas Beakers Maxim que habían adquirido para unas revoluciones anteriores y pone una enorme orden de compra de 100 ametralladoras a la casa Colt. Lamentablemente Colt en ese momento estaba atendiendo un pedido argentino monstruoso y Paraguay tendría que haber esperado más o menos 18 meses para que le entreguen las armas en Estados Unidos, más el tiempo que le hubiese tomado traerlas hasta Sudamérica. Y entonces la Argentina, viendo esta necesidad del Paraguay, le vende a un precio de chatarra 100 ametralladoras Maxim, que su ejército estaba dando de baja para ser reemplazadas con las armas nuevas compradas a Colt y además le cede un turno de manufactura de su pedido en Colt al Paraguay para que el Paraguay no tenga que esperar más que un mes para recibir las armas. Entonces sí hay una ayuda en términos armamentísticos de parte argentina hacia el Paraguay. Además, la Argentina se hace de la vista gorda a las compras que hace el Paraguay de aviones en territorio argentino para ser usados como transportes y vehículos de enlace en la retaguardia paraguaya. Más o menos 21 o más aviones civiles argentinos son transferidos a la Fuerza Aérea Paraguaya de esta manera. Hoy tuvimos que fusilar a tres soldados que se dispararon en las piernas para ser evacuados. Aunque no estoy de acuerdo con esta actitud cobarde, ¿quién soy yo para juzgarlos, pues también en algún momento pensé en hacer lo mismo? A veces pienso que sería mejor morir de un tiro en la cabeza y no de sed. Hermanito, cuida a nuestra mamá. Tú ahora eres el padre de la familia. Recibe un abrazo afectuoso. Tu hermano, Jorge. 21 de marzo de 1934. Exageraciones y falsedades. Entre las tropas están las que huyen, las que se retraen, las que se derrumban, las que se rebelan y las que son derrotadas. Ninguna de estas desgracias constituyen desastres naturales, sino que son debidas a las fallas de los generales. Sun Tzu de El Arte de la Guerra. En lo referente a las distintas cifras que arroja la guerra del Chaco, se ha cometido a lo largo de los años varios excesos. Sobre todo y referido a maximizar los números de efectivos y armamentos del país contrario. Y a la vez, minimizar efectivos y armamento del propio país. Como ocurre casi en todas las sociedades, con el fin de exagerar el heroísmo y sacrificio nacional, tanto en Bolivia como en Paraguay. La guerra del Chaco siempre se ha enfocado como un periodo infausto de nuestra historia, en el que nos enfrentamos con otro país, que es un país también enfocado como un... visto como un país pobre. Entonces, esta percepción internacional que la asumimos nosotros, que dos países hermanos, pequeños, pobres, débiles, se enfrentan entre sí, cada muy profundo. ¿Por qué? Porque nos habla no solamente de una debilidad nacional, sino de una debilidad continental, en lo que se refiere al esfuerzo de tratar de mantener la paz en un continente que no tiene demasiados países. Tremendamente negativo para nosotros enfocar a la guerra del Chaco de esta manera. Inclusive lo tenemos a Augusto Céspedes, que nos dice que es una guerra estúpida. Al ser estúpida, es una guerra sin sentido. Una guerra que no debió ser, para ponerlo de alguna manera. Cuando en realidad es un fenómeno inevitable. Un siglo atrás ya se veía venir el conflicto. En el momento en el que el Paraguay sufre la agresión de tres países, en la guerra de la Triple Alianza, o Guerra Grande, o Guerra Aguazú, como la llaman en el Paraguay, el Paraguay no tenía otra opción, sino enfocar su interés hacia el Chaco Boreal, y enfocar su interés hacia Bolivia. En el momento en el que Bolivia pierde su acceso soberano a las costas del Océano Pacífico, no tenía otra opción sino mirar al río Paraguay para volver a tener ese acceso. Es inevitable, porque para el Paraguay es una cuestión de vida o muerte, y para Bolivia casi lo mismo. No se puede entender la guerra del Chaco sin analizar, sin estudiar la guerra del Pacífico. Esto es definitivo. Independientemente de las versiones de la estándar hoy, de las transnacionales, que no tienen mucho asidero, y que más resulta un leitmotiv para mostrar a transnacionales digitando, definitivamente tenemos que ser responsables y decir que Bolivia inició su carrera armamentista y pensó en pisar fuerte del Chaco, como le decía Salamanca, cuando Bolivia se dio cuenta que había perdido su salida al Océano Pacífico. Queríamos salir por el Atlántico. La única forma de salir por el Atlántico era llegar a las márgenes del río Paraguay, del río Paraguay, para poder de esa forma salir al Atlántico. Hay que decir que ese objetivo, el objetivo primigenio de la guerra del Chaco, de salir al Atlántico por el río Paraguay, hasta el día de hoy, seguimos cumpliendo, porque son más de 70 años que Bolivia ha exportado por el río Paraguay. Objetivo que Bolivia cumplió, y que el Paraguay no pudo evitar que Bolivia cumpla. Sin el ánimo de caer en las prácticas chauvinistas, podemos establecer que este fenómeno se ha dado mucho más en los libros y textos de autores paraguayos, sobrepasando la fantasía e imaginación. Pues muchos de los autores del Paraguay han basado sus escritos en las memorias del mariscal Félix Estigarribia. Esto, comprensible en el mismo tiempo de la guerra o la inmediata post-guerra, pero ya no entendible a más de 80 años del conflicto. Pero también es importante mencionar a historiadores paraguayos serios y confiables como Carlos José Fernández Nicolás Delgado Arturo Bray General Marcial Samaniego Hemos dado a la patria la sangre con que riega del chaco el confín. Hemos puesto la vida al servicio de un patriótico y bélico fin. No buscamos la gloria barata, reclamamos derecho a la paz. Si de jóvenes dimos la sangre, hoy de viejos pedimos solás. Poesía paraguaya de Luis Resquín Huerta del himno del mutilado. El asunto de los indígenas que participaron en el conflicto. El general paraguayo, Basiliano Caballero Irala, diría al ver a los soldados bolivianos indígenas heridos tirándose en las carreteras para morir e impedir el avance paraguayo de los camiones. Bolivia no tiene suficiente bronce para hacer monumentos a los soldados de este origen. Blancos, mestizos e indios bolivianos concurrieron a los ardientes tuscales del Chaco, desde las dilatadas zonas urbanas y rurales del altiplano, valles y llanos, y fueron víctimas de los embates que la hostilidad del medio les impuso. René Arce, historiador boliviano. A 80 años después de la guerra del Chaco, es casi imposible no hablar sobre la participación de los indígenas en la guerra. y en los últimos años se ha convertido en una especie de cliché. En muchos casos, se ha investigado de forma genuina, académica y objetiva sobre su participación y desempeño. Pero también, en otros, se ha buscado un pretexto para afirmar que, en la guerra del Chaco, fueron los indígenas los que pusieron el pecho en las balas, los que estuvieron en primera línea, mientras la clase media estaba feliz en retaguardia. Estos comentarios simplemente irresponsables. Yo creo que todas las generalizaciones son tontas, ¿no? No se puede generalizar esto. Así como hubo muchos indígenas que estuvieron con muchísimo valor en la línea del frente, también hubo muchos oficiales, muchos blancos, también sin ningún grado, soldados rasos, también estuvieron en la línea del frente. Es un tema simplemente de proporciones de población, ¿no es cierto? O sea, el hecho es que el 80, 70% de la población boliviana está compuesta por indios, por lo tanto, es obvio que haya más indios en el frente. Y yo creo que, pero sin embargo, se mantuvo la proporcionalidad. Y no nos olvidemos que la primera etapa de la guerra del Chaco, sobre todo, y hasta, sobre todo, en Boquerón, en Boquerón, la inmensa mayoría de los que caen son todos mestizos y blancos, ¿no? Y que hasta el año 33, por lo menos, el Estado Mayor le rogaba a los sindicatos que por favor permitieran que sus afiliados, que eran indígenas y mestizos, por favor, vayan a la guerra, porque hasta ese momento solamente se habían presentado estudiantes universitarios que en ese momento eran todos blancos y criollos. Hay una visión muy diferente sobre la participación indígena durante la guerra del Chaco. En algunos autores uno ve que sí participaron, en otros que no, que se resistieron, y bueno, pueden ser los énfasis y las tintas con las que se cargó estas versiones que circularon por la guerra del Chaco. Sin embargo, es bueno puntualizar y yo me voy, a lo personal, a un relato, algunas memorias de don Elizardo Pérez, el padre de la escuela de Guarizata. Al respecto, el educador Elizardo Pérez en sus memorias durante la guerra del Chaco escribió, Un cierto día, a las cuatro de la mañana, los soldados de reclutamiento desprendidos de la guarnición de Achacachi, nos hicieron un malón allanando las casuchas de los indios para arrastrarlos al cuartel y entonces no se fijaron en edades ni en el rol alguno como habían dicho. Al amanecer, madres, esposas e hijos vinieron a relatarme lo ocurrido para que reclamara ante las autoridades. Fue inútil, las órdenes militares eran inamovibles y en menos de 24 horas los pobres indios salían de Achacachi, rumbo a la trinchera, sin haberse podido despedir siquiera de los suyos. Esto acontecía para finales de 1933. Sin embargo, para mediados de 1934, el propio Elizardo Pérez se refería después sobre el reclutamiento de indígenas con las siguientes palabras. Guarizata ofreció durante la guerra un espectáculo nunca visto en nuestra historia republicana. Los indios se presentaron al puesto militar para entregar espontáneamente a sus hijos al sacrificio patrio, a más de eso llevando víveres. En este año del 1933 al 1934 y 1935 existe este cambio, esta especie de milagro en el cual la bolivianidad va naciendo inclusive los estratos que habían sido olvidados o alejados del Estado en esa experiencia tan fuerte, tan profunda que se da en una trinchera. En una trinchera está compartiendo un soldado de apellido López, de apellido Ferrari, de apellido Pérez, Chukimi, Yamamani, juntos por primera vez uniendo, muriendo, luchando, sangrando por una sola bandera, la bandera boliviana. La división k Cuando se despiden los contingentes del Chaco en Oruro, pasa un fenómeno interesante porque se concentra en Oruro, en el cuartel modelo, soldados de La Paz, soldados de Cochabamba. Muchos voluntarios se presentan al cuartel modelo, que es el cuartel Camacho, el regimiento Camacho, y ahí empiezan a desarrollarse sentimientos de nacionalidad muy interesantes, pero también hay que reconocer algo que de repente la historia no lo ha contado muy bien, y es la presencia indígena en la Guerra del Chaco. Testimonios muy dramáticos en San Pedro de Chayacoyo, Toledo, Sorazora, Paria, Soracachi, San Pedro de Condo, muchas de estas comunidades donde el ejército llegaba a las comunidades, organizaban una feria de abarrotes o cualquier feria, y se trancaban o se cerraban las cuatro esquinas de la plaza donde se concentraba la población, y solamente a los varones que consideraban que eran aptos, algunos de 12 años, 13 años, 14 años o de 30 años, los subían al camión y los traían al cuartel modelo en Oruro para darles uniforme, los entrenaban dos meses y obviamente no tenían ni siquiera tiempo de despedirse de su familia. Los embarcaban en el tren y de ahí sabemos que los hacían caminar hasta Tarija, hasta Villamontes, para luego entrar en la guerra. Este proceso en realidad ha sido muy fuerte en el caso nuestro, porque sabemos muy bien que muchos orureños en realidad que han peleado lado a lado con un sorazoreño, un chayacoleño, un toledano, varios de estas personas han comprendido en realidad la situación de miseria que el país pasaba en ese tiempo, porque reconocemos que en realidad los hombres que eran la parte laboral en el campo en ese tiempo dejaron de producir y ahí también empezaron a escasear los alimentos y Oruro empezó a vivir una crisis económica bastante fuerte en ese tiempo, lo que fue producto justamente de que los hombres hayan ido a la guerra del Chaco y que lamentablemente una gran parte nunca más haya vuelto. Hoy por hoy y tratando de ser lo más objetivos posibles, podemos afirmar que el indígena que se asumió como un soldado boliviano más, que de forma dolorosa entendió que él también era parte de la nación boliviana, que peleó por los objetivos nacionales, tuvo un destacado desempeño, como también los de otras clases sociales y étnicas del país. Para finalizar el asunto de la participación de los indígenas de las comunidades campesinas durante el conflicto bélico, establecemos en este documental que su participación fue cambiando según el desarrollo de la misma guerra. Entre 1932 a principios de 1933 no participaron, es más, realizaron revueltas y sublevaciones contra el gobierno del presidente Salamanca. Para mediados de 1933 fueron reclutados a la fuerza y no existen informes favorables sobre su actuación en batalla, pero a partir de 1934 y hasta finalizar la guerra, su participación fue positiva, sobre todo quechuas, chiriguanos y aymaras, tanto como combatientes, telegrafistas, traductoras de códigos y también en retaguardia. El historiador e investigador René Arce, en su obra Guerra y conflictos sociales, dice Para las poblaciones nativas bolivianas que asistieron a la Guerra del Chaco, significó una de las experiencias más dolorosas en el proceso de asimilación, aculturación e integración nacional. En la Guerra del Chaco, como nunca antes, se produjo el encuentro y la experiencia conjunta de todos los miembros de la sociedad boliviana, de todas las diversidades étnicas y lingüísticas. Querido Santiago, Roberto y Julia, hace días que mis superiores me mandaron a retaguardia. Seguro que esta noticia los tranquilizará. Sin embargo, pronto muchos de nuestros hermanos necesitarán el auxilio espiritual. Dios los guarda, hermanitos, no dejen de rezar por mí y tú, Julita, no te olvides del rosario. Los ama su hermano Marcelo. Marcelo Sandoval, seminarista beniano, moriría al año siguiente, dando la extrema unción a moribundos bolivianos y paraguayos indistintamente, durante el último día de la batalla de Villamontes. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.